¡Gracias por ver el video! No se parece de nada al periodismo de Walsh, esta idea de que el periodismo no va a estar, de que es decir todo lo malo, denunciarlo un punto, lo que otros no quieren que sepa, lo que otros no quieren que sepa, y lo hacen en defensa de ideas que nada tienen que ver con esas ideas de las cuales usted está hablando. Quería saber cuál es su idea respecto de esta cuestión y qué piensa usted hoy de esa definición que dio en el contexto del periodismo en función de un contexto que no es el acuerdo. Yo creo que esa definición sigue siendo válida, yo creo que el periodismo es revelar algo que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda, eso es civil básicamente, y creo que sigue siendo válido. Ahora, depende de cada uno cómo se practica. Yo permanentemente vivo revelando cosas que alguien no quiere que se sepan. Ahora, la sociedad es grande, basta, el poder es muy diverso y diferenciado, y cada uno elige qué cosas se prefiere revelar que alguien no quiere que se sepan. Bueno, a mí me parece que la definición sigue siendo válida. Uno puede objetar la práctica de algunos periodistas que se escuden en esa definición para justificar prácticas inconfesables, pero la definición yo creo que no ha perdido de ninguna manera validez. Y por otra parte, a mí me parece que la investigación periodística de todo tipo de actos que alguien no quiere que se sepan, sigue siendo hasta el día de hoy perfectamente legítima. Lo que no son legítimos son los negocios ocultos, lo que no es legítimo es la desestabilización direccionada desde los grandes medios que tienen más que interés de informar, interés en sus negocios políticos y económicos. Esa es una definición que yo escribo en el año 97. Siete, siete, siete. O en la calle es el que sabe de mí mucho más que el... ¿Estás seguro el resto? No es no, no es no. En la edición del libro... Un mundo sin pegadillas. No es el 94. El libro salió en el 97. No es el 94. En el 95 vos hiciste el juez. En el 94 no habías publicado nada porque en el 93 habías hecho... Entonces es anterior porque... No, no, el vuelo posterior a un mundo sin periodismo. ¿Me vas a decir a mí? Sí. No, él sabe de mí más que yo. Pero creo que en este caso se equivoca. Después lo vamos a chequear. Después lo vamos a chequear. Pero bueno, la independencia del año, digamos, yo escribo eso trabajando en un diario como Página 12 que cuestiona al poder político y al poder económico de ese momento desde una posición de debilidad, de inferioridad y vinculado con proyectos de transformación popular del país. Que esa definición la tome algún turno que trabaja para los grandes multimedios que quieren destabilizar al gobierno popular no desacredita la definición, desacredita estos turnos, que es otra cosa distinta. Ahí quería preguntar a los chicos. Sí. Hola. Nos dicen que sinteticemos dos preguntas que teníamos. Una tiene que ver con Rodolfo como padre, sobre todo entendiendo el vínculo militante que tenía con Vicky, la carta que todos hemos leído. Esa es la primera. Y la segunda por su método cotidiano, el método del que él habla, todo esto de la furia fría. Son dos preguntas que no tienen nada que ver, pero las hacemos juntas y, bueno, vemos. Bueno, él tenía una relación muy amorosa con Vicky, pero no muy fácil, es decir, se veía un poco, no era un padre muy dedicado, nunca fue un padre muy dedicado. Vicky y su hermana Patricio estuvieron en un colegio como Pupilas, lo veían poco, lo extrañaban mucho, les faltaba mucho. Pero él tenía con Vicky una identificación afectiva e intelectual muy fuerte. De hecho, yo creo que, digamos, el pasaje de él, de la FAPA Montoneros, tiene más que ver con Vicky que conmigo. Si bien, digamos, nosotros estábamos en un árbitro compartido en la FAPA y después pasamos a un árbitro compartido en Montoneros, me parece que el ejemplo de Vicky es muy fuerte para él, como el ejemplo de Claudia es muy fuerte para Pacuro, es decir, son padres que de alguna manera siguen a sus hijas. Es un fenómeno, eso que algunos, algunas madres o abuelas de Plaza de Mario dicen, digamos que ya fueron paridas por sus hijos, antes ya le habría ocurrido gente como Paco y como Rodolfo. Bueno, y sobre el método de trabajo, bueno, a mí me han preguntado una vez, por mi método de trabajo, y yo he respondido una cosa que creo que se aplica absolutamente a Rodolfo, ¿no? En la época era más de 12, 16, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y muy dirigido a un objetivo con muy poca dispersión, muy concentrado dentro de un proyecto colectivo, aunque fuera un trabajo aislado, porque el trabajo que nosotros hacíamos a menudo, y todo el contacto era interno en un grupo de trabajo, por el tipo de trabajo que hacíamos, no teníamos una inserción muy explícita y manifiesta, ¿no? Pero estaba permanentemente presente eso. Digo, Rodolfo siempre estaba muy atento a no ser una patrulla perdida en ningún sentido, ¿no? Y, bueno, en la carta lo dice con... No, en la carta no, en uno de los papeles, en una de las cartas a la conducción, él plantea el tema del repliegue hacia lo conocido, hacia el peronismo, en el momento que la conducción estaba planteando el salto hacia la nueva identidad montonera, plantea el momento de golpes, de persecución, no es el momento de ir hacia adelante con una nueva identidad, es el momento en el que el pueblo se repliega hacia lo seguro conocido. Eso siempre lo tuvo muy presente, ¿no? Gracias. 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 Bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a hacer dos. Nada más. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con los momentos previos al asesinato de Rodolfo Boulx, si él presentía, sabía cuáles eran los indicios, si usted ya lo conoce también y compartió otras cosas, sería interesante o por lo menos conocer los momentos previos, qué es lo que pasaba, no estoy hablando de contexto político, sino como persona, qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba, si ha tenido charlas con usted previamente y si sospechaba de que iba a ser asesinado. Y la segunda tiene que ver con traerlo a la realidad, a la actualidad, que ya tendría 90 años aproximadamente, y qué piensa, qué pensaría del periodismo hoy en la actualidad, con 90 años obviamente y un camino recorrido. Bueno, aprovechando también la oportunidad, se me ocurrían dos preguntas, una que ya creo que sobrevolaste, pero era sobre por qué Rodolfo se deja conducir por montoneros, que es una cuestión que creo que sobrevolaste, pero por si querés podés ahondar un poco más eso. Y la otra es una pregunta colectiva que se hizo también con respecto a Mujica y es ¿Dónde está Rodolfo hoy? ¿Dónde vos creés que está Rodolfo hoy? ¿Tienen el micrófono, chicas? Háblenle al micrófono o si no nos escucha afuera. Hola. Solamente para agregarle a la de él y en el marco latinoamericano que hoy se está viviendo en los medios de comunicación. Si, mi pregunta ronda por ahí más o menos también, porque a mí me interesa saber cuáles serían sus palabras en el marco de haberlo conocido a Rodolfo Walsh, de aliento hacia por ejemplo nosotros, los estudiantes de periodismo, para saber cómo encarar hoy el periodismo y cómo dar la batalla intelectual, cultural y sobre todo crítica. Gracias. Bueno, gracias. Bueno. Nadie se quedó, nadie se quedó con nada pendiente. Bueno, voy a reordenar las preguntas para contestarlas. Rodolfo presentía el asesinato, sí, todos presentíamos el asesinato. Vivíamos con eso pendiente las 24 horas del día. Permanentemente estaban desapareciendo compañeros, los estaban sintetrando, los estaban asesinando. Estábamos constantemente pensando en esa posibilidad. Rodolfo había decidido, digamos, para mejorar su seguridad salir de Buenos Aires, salir de la ciudad y había comprado una muy humilde casita sin luz eléctrica en San Vicente. Y pensaba que allí su seguridad sería mayor que en la ciudad de Buenos Aires. Lo cual tal vez era cierto, lo que pasa es que en tanto y en cuanto él siguiera funcionando orgánicamente, se exponía a la forma básica de riesgo que era la cita con un compañero. Y así fue como cayó. Esля el es la tierra. El asesinato cioè de árbol. No, no, losores sonjunto en amarillo, y sobrepes y el estructura tenía aş 스타ушки. Música's Theater